Sin experiencia no hay autonomía, y sin autonomía no hay participación. Mi nombre es Silvia Cañete, soy psicóloga clínica. El tema que hoy vamos a hablar es la autonomía, con énfasis en la adolescencia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ir generando para que se vaya desarrollando la autonomía? Es experiencia. Si no le damos opción de conocer ciertas comidas, o de conocer ciertos programas, o de ir a ciertos lugares, muy difícilmente ellos puedan desarrollar una opinión con respecto a si eso me gusta, no me gusta.